Comenzamos el 2024 con muchas energías renovadas esperamos que realmente sea un buen año para todos y arranco el año haciendo una continuación del último video del 2023 que fue cuando les mostraba CrunchBank Plus Plus que acá les dejo la tarjeta por si quieren ver el video si no lo viste aún yo en ese video les contaba que estoy en esta distro actualmente una distro de las que me gusta a mí un Debian muy muy simple un Debian ligero sin nada del otro mundo y con un sector de ventanas que ya saben Openbox es mi favorito y viene configurado muy muy simple yo les había mostrado más o menos como es Out of the Box CrunchBank y como lo estaba usando yo como lo había configurado yo en ese video les dije que íbamos a arrancar una serie de videos donde vamos a ir o donde les iba a ir mostrando que fue lo que todas las cositas las configuraciones que yo fui tocando para llegar a lo que les mostré en ese video así que vamos con la intro y arrancamos hoy específicamente vamos a ver al gestor de sesiones es limpio Hola que tal amigos de la Garza Resistente bienvenidos a este primer video de edición vamos a decirle así de este 2024 mi nombre es Francisco y aquí estamos cumpliendo con lo que les había prometido al finalizar en el último video del 2023 que fue hacer videos específicamente de cómo ir configurando cada cosita del sistema operativo siempre usando como base a Debian o en este caso CrunchBank Plus Plus que es Debian 12 con el gestor de ventanas Openbox yo les decía en ese video que lo que yo suelo hacer es hacer como un checklist digamos donde uno va anotando y dice bueno a ver cómo configuro el sistema desde que lo prendo hasta que lo apaga para no dejarme nada en el camino además yo soy un poco me tengo que hacer cargo de esto soy un poco obsesivo vamos a decirlo así con el tema de que haya coherencia visual que la experiencia de uso la experiencia de usuario me dé sea consistente entonces yo por lo general cuando tengo un tema GTK siempre trato de que el tema de aplicaciones QT vaya más o menos de la mano siempre trato de que el tema del gestor de sesiones vaya más o menos de la mano es decir hay cosas hay cuestiones como por ejemplo el programa para bloquear pantalla no no tengo que hacer nada porque uso i3 i3 Lock Fancy que lo que hace es hacer un blur entonces no importa que tema esté usando siempre va a ser un blur y la contraseña nada más así que bueno este es el primer video de esa serie y vamos a configurar Slim en ese video si ustedes se acuerdan yo ya había instalado Slim y había desinstalado el gestor de sesiones de LXDE pero bueno si no se acuerdan o no lo vieron el video acá les muestro rapidito un poquito como hacer eso desde Debian rápidamente vamos a la pantalla y largamos acá tenemos nuestro CrunchBank como verán está digamos sin que se le toque nada en el transcurso de los videos va a ir cambiando y ¿qué es lo que hacíamos? bueno me iba primero a Synaptic y aquí escribía Slim como verán Slim ya me figura instalado porque yo en el video anterior si se acuerdan si no por favor vayan a verlo yo ya había instalado Slim junto a LXDM que es el que trae CrunchBank por defecto que no está feo tiene una configuración a mí me gusta mucho pero estoy acostumbrado a Slim así que siempre trato de poner este gestor de sesiones lo que sí que cuando lo instalan van a ver que aparece una ventana en el momento que se está instalando y dice elija con qué Display Manager usted quiere comenzar ahí elegimos Slim le damos a digamos cerramos Synaptic y cuando reiniciamos el equipo automáticamente se inicia Slim se inicia Slim con una configuración muy muy básica en este caso como detectó que tengo digamos bien instalado los temas de Debian trae el wallpaper de Debian una palabra que dice Login y el cuadro para escribir el usuario y contraseña y nada más eso es todo y ahí se termina Slim si uno lo ve así como está queda bastante no sé sobre el gusto no hay nada escrito pero queda bastante feinto así que ya tenemos instalado Slim voy a salir un ratito de la máquina porque les quiero mostrar otra cosa para explicarles Slim no hay nada mejor que ir a la página de GitHub del desarrollador de Slim y acá nos explica todo acá nos explica todo es decir se los leo muy así rápidamente Slim es un gestor gráfico de sesiones de Login para X11 pausa fundamental trabaja en X11 no trabaja en Wayland para Wayland vayan derecho a GDM que va a andar de 10 o si no el de KDE también que es SDDM que también va a andar muy muy bien este no va a funcionar bajo Wayland dice apunta a ser simple rápido y es independiente es decir se puede usar no importa que estemos que entorno estemos usando si están usando Cinnamon pueden poner Slim y si están usando no sé XFC pueden poner Slim trata apunta a ser independiente cuáles son sus características bueno se lo puede configurar aplicar temas externos tiene soporte para PNG transparencia en el panel bueno para cosas muy simples no ya lo van a ver no es nada del otro mundo de acuerdo cómo se usa bueno para en realidad cuando lo instalan de la manera en que lo mostré recién automáticamente se va a ejecutar si no lo pueden usar digamos de la consola con el comando Slim espacio guion D que lo que lo que va a hacer es que el guion D es un modificador que lo va a aplicar como un demonio si para que esté ahí siempre trabajando y cuando apaguen y prendan se active bien acá nos dice que la configuración está en el archivo usr barra etc barra slim punto com bien bueno básicamente esto es lo que se nos comenta y se nos informa acerca de Slim ahora si vamos a volver a la máquina virtual para mostrarles esos directorios donde están los archivos de configuración vamos a abrir un gestor de archivos si nos vamos a la raíz y acá le hago un paréntesis en el caso de crunchbank en el caso de crunchbank vieron que en la página el archivo de configuración decía que estaba en barra user barra etc barra slim punto com bueno esa carpeta en crunchbank no está directamente manda todo a raíz etc de acuerdo entonces si ustedes se van a etc aquí están todas las configuraciones de todos los programas dentro de lo que es crunchbank bien configuraciones por por defecto porque ustedes pueden hacer que un programa lea o apunte a un archivo de configuración que esté en su home pero va a hacer digamos va a trabajar con ese usuario no va a poder trabajar si cambian de usuario en cambio si lo cuelgan de la raíz si va a trabajar con cualquiera bien acá yo tengo el slim punto com este es un archivo que ahora lo voy a abrir a modo de solo lectura no voy a poder modificar porque lo estoy haciendo sin permisos de super usuario este y este es el archivo básicamente por default bien así como está lo vemos ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar cómo vamos a ir configurando esto el otro los otros archivos que hay que ir tocando entre comillas eso sí están en la carpeta user user share slim themes como verán tiene el tema por default y después temas específicos de Debian que en realidad lo que cambia es el wallpaper si estos archivos una vez que bajemos otros temas que vamos a ir modificando estos archivos no van o sea todas las carpetas los temas van a ir a parar acá en principio eso es lo que vamos a hacer bajar temas editarlos cambiándoles el wallpaper cambiándoles lo que se llama panel que es donde figura la información que nosotros vemos en pantalla bienvenido Francisco las de mi foto si quiero poner mi foto la de mi perro lo que se me encante y todo eso lo vamos a poner en carpetitas que después lo vamos a copiar acá siempre como super usuario lo vamos a traer acá y luego en el otro archivo que le mostré recién le vamos a decir cuál es el tema que quiero usar y lo apuntamos al tema que va a buscar dentro de este director bien así que habiendo aclarado esto y teniendo claro esto vamos a buscar temas de acuerdo vamos a buscar temas cuestión temas a ver en Slim si ustedes ya llevan mucho tiempo customizando y llevan mucho tiempo y entienden cómo es la lógica de los temas de Slim quizás puedan hacer sus propios temas sus propios temas exclusivos yo soy de la filosofía de que por qué hacerlo si ya lo podemos conseguir hecho qué es lo que hago en estos casos y básicamente vamos a vamos a ir a Google y buscamos temas Slim como un truco búsquenlo en inglés le van a salir muchas más opciones entonces pongo Slim things hoy puse mal le puse una M un detalle donde más van a encontrar es en Github acá en el primer resultado también puedes buscar de esta forma Github Slim fin sáquenle la S porque al poner tema Slim es mucho más genérica y mucho más amplia la búsqueda entonces acá le van a aparecer un montón de resultados se van a cansar de encontrar temas se van a cansar este es básicamente la colección que yo descargué acá están los temas Bluer Boxee Bridge Cianic Dark Zone Dark Pink acá hay un montón de temas como verán temas de todos los colores así que con esto fácilmente pueden customizarlo de acuerdo al tema que ustedes estén usando así que vamos a descargar no vamos a descargar este tema pero lo vamos a hacer desde dentro de la máquina virtual y vamos a descargar los temas que vimos recién pueden ir a buscar temas a Pling pueden ir a no sé a descargarse los temas hay una infinidad de temas descargamos el zip de acá de github listo ya se descargó acá tenemos nuestro zip y cuál sería el paso siguiente primero descomprimimos la carpeta lo pueden hacer dentro del directorio descargas porque lo que necesitamos ahora es que esté en un directorio dentro de nuestra carpeta de usuario para poder editarlo si lo mandamos derecho a a ucr barra slim barra themes vamos a tener que hacer la edición como superusuario y no es recomendable es decir no está bueno abrir el gimp como superusuario por ejemplo es una costumbre es una manía que yo tengo siempre el superusuario se usa para cosas muy específicas tengan en cuenta que con el superusuario ustedes pueden hacer de todo en el equipo hasta destruir todo entonces tengan cuidado con el superusuario no hay que tenerle miedo pero si hay que tenerle respeto abrimos acá y acá tenemos bueno aquí el autor que en realidad el autor de estos temas que bajamos es el mismo chico que crea la distribución archca un chico que trabaja muy bien en la parte gráfica y visual de su historia entonces tenemos acá él nos provee imágenes para ver tengamos una idea cómo es y acá adentro están los temas con los nombres esto de proveer imágenes está bueno porque nos ayuda a un vistazo a decir bueno cuál me gusta cuál quiero no sé usar porque esto ya está listo para ser usado o si queremos editarlo bueno yo voy a usar voy a hacer la edición de de este de bridge entonces me voy acá busco temas vamos a cambiar bluer para mostrarles algo voy a ir a temas bluer y acá como verán tengo una imagen que es la imagen de fondo en el background supongamos que yo no quiero esta imagen quiero otra entonces me busco una imagen que me guste acá está descargar original y listo qué es lo que tendríamos que hacer acá entramos al tema supongamos que no no quiero perder esta imagen original no la quiero pisar entonces la voy a renombrar le voy a poner este background guión bajo old listo y me voy de nuevo a descargas y a este le pongo background lo puedo dejar en extensión jpg el slim lo admite png o jpg no hay ningún problema en realidad siempre preferible png me parece es un formato de imagen un poco más flexible que jpg pero se puede perfectamente una vez que tengo mi fondo lo voy a cortar lo vamos a llevar dentro de la carpeta y lo vamos a pegar y quedó como background esto es el panel miren el panel es básicamente lo voy a abrir con el visor de imágenes el panel es esto como verán todo esto que está cuadriculado acá significa que es una transparencia esto no se va a ver lo que se va a ver es la imagen que puede ser la imagen de ustedes quieren tener su cara como imagen de usuario y el cuadro para ingresar el nombre de usuario y la contraseña y el botón de login que en realidad es un falso botón de login porque iSlim se maneja con el teclado y se entra con entra tan simple como eso o sea pueden agarrar y borrar login y que lo mismo van a entrar y si no se presiona este botón ese tipo de cosas yo por ejemplo la suelo sacar porque son decorativas pero innecesarias de acuerdo con lo cual miren vamos a cerrar esto y ahora empieza la parte qué sé yo linda vamos a llamarle linda voy a buscar una imagen cualquiera vamos a buscar una imagen cualquiera en google qué sé yo tux ahí está bien vamos a abrir este archivito lo vamos a descargar lo vamos a poner en la carpeta descargas y ahora miren lo que vamos a hacer al panel lo vamos a abrir con gimp que por suerte en crunchbank plus plus ya viene preinstalado de fábrica por defecto si abrimos gimp importamos la imagen convertimos perfecto vamos a descarga y abrimos la imagen que descargamos de tux abrir con gimp y tenemos tux aquí en el cuadro de herramientas en este sector donde están las herramientas no sé si saben usar gimp pero si no sigan estos pasos y no le van a hallar le vamos a poner selección elíptica o no vamos a poner rectangular podemos hacer un seleccionar todo también no hay problema selecciono eso control c y me voy acá y hago un control de corta la imagen es enorme entonces hay que redimensionarla con que botón con el botón redimensionar hacemos clic acá y empezamos a reducir esta imagen la voy a la voy a traer más al medio para que no se me pierda ahí está volvemos a redimensionar ya lo puedo hacer con los tirantes la vuelvo a traer ya me va entrando dentro de lo que es la imagen y lo que puedo hacer es ponerla encima de la que estaba o lo que me conviene es hacer lo siguiente miren yo voy a colocar esto acá al costadito para que no me moleste esta capa la voy a poner como una capa nueva selecciono la capa vieja y con la selección rectangular voy a cortar con control x la imagen que estaba selecciono la capa nueva agarro el tirante para moverla me está quedando un poquitito grande todavía el pingüinito lo vamos a bajar un pelín ahí está ah esperen esperen que justo me quedó la selección anterior seleccionar nada ahí está ahora si puedo mover el pingüino lo vamos a poner ahí y le vamos a lo vamos a hacer un poco más pequeño ahí está acá donde dice username y bueno no me gusta tenerlo en inglés entonces vamos a hacer una cosa vamos a hacer una selección rectangular selecciono donde dice username y lo voy a rellenar con el color del recuadro que no es perfectamente blanco así es blanco completamente notación html es todo f quiere decir que es totalmente blanco acepto y lo pinto pongo acá rellenar toda la selección y listo hago lo mismo abajo donde dice pajuato relleno lo puedo dejar así o le puedo escribir con la herramienta de texto le puedo escribir cambiándole el color por supuesto vamos a ponerle así vamos a ponerle un poquito más gris ahí y acá escribimos usuario hay que bajar el tamaño de la letra seleccionamos todo y empezamos a bajar hasta que quede chiquitito como estaba ahí está vamos a dejarlo en 18 perfecto y esto ahora si queremos lo podemos centrar lo podemos poner ahí herramienta de texto vamos a ir abajo y vamos a hacer exactamente lo mismo seleccionamos el color que ya nos quedó acá bajito si el mismo color aceptamos podemos bajar la letra un poquito también la ponemos en 20 en 18 vamos a poner 18 igual que la otra y escribimos contra 6 vamos a mover esto porque me quedó un poco uy estoy moviendo la capa contra Z ahí está usuario y contraseña me quedó un poco largo contraseña con lo cual voy a la herramienta de texto vuelvo a cliquear ahí adentro selecciono todo y le bajemos un poquito más ahí a 15 está bien ah y no me gusta esto de login abajo se lo vamos a sacar selecciono esto control x ah no primero selecciono la capa bien control x y se va de acuerdo a todo esto que hicimos vamos aplanamos la imagen uy perdón selecciono la primer capa la original saco seleccionar todo seleccionar nada en este caso nos queda así la imagen y le pongo exportar o sobre escribir panel como ustedes quieran si no quieren sobre escribirlo al panel para guardar la anterior lo pueden hacer si entonces tienen la original y la modificada por ustedes le ponen otro nombre y después lo que tienen que hacer es renombrar para poner porque si o si tiene que quedar con el nombre panel si panel.png en este caso para simplificar voy a sobre escribir panel y listo ya está cierro gimp descarto lo cambio y si entramos ahora al tema bluer vieron que miren como está la imagen del panel bien aquí hay otras configuraciones este es el archivo de configuración del tema bluer lo abrimos con Gianni y acá tenemos para configurar el color de los mensajes la letra la tipografía el tamaño la posición esto que quiere decir guión bajo x y marca las coordenadas x y bien como verán acá tienen todo 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 lo que es la configuración del tema en sí y como verán digamos no no hay mucho para tocar por ejemplo si le pongo que me le puedo cambiar el mensaje por ejemplo este login falló el login o falló el proceso de login lo puse en castellano digamos simple control s guardo el Gianni y cierro ahora que es lo que me queda hacer que es lo que me queda hacer es agarrar estoy acá ahí está si quiero puedo hacer lo siguiente abro una terminal acá bien y pongo sudo cp de copy espacio guión medio r r eh bloer el directorio bloer a donde lo voy a copiar a raíz user share slim themes creo que era así vamos a vamos a verificar user share slim themes si ahí está estaba bien puesto listo si acá se fijan aparece bloer bien ahora que es lo que falta hacer tenemos que ir vamos a volver a la terminal vamos a hacer un cd barra etc barra sleep perdón cd no sudo nano etc slim punto com le damos enter ahora damos lo más grande ahí está y acá estamos configurando el programa no el tema lo que hicimos recién fue configurar el tema que usa el programa y ahora estamos configurando el programa si si ustedes se fijan acá tenemos miren por ejemplo slim va a ir a buscar los ejecutables en estas en estos directorios user local bin user bin barra bin ¿me entienden? son todas las opciones nosotros podemos ir agregando en caso que pongamos los ejecutables en otro lado eso se los recomiendo no lo toque bien servidor gráfico por defecto si va al user bin x11 etc de acuerdo eso se los recomiendo de verdad no los toque mucho porque van a lograr que no funcione algo quizás están los comandos si va a la carpeta bin ese bin y busca el shutdown guión espacio guión h now shutdown espacio guión r now etc si son los comandos que va a ir a buscar el programa acá algo importante queremos que esté activado por defecto el pad numérico de nuestro teclado le ponemos on descomentamos la línea si se acuerdan que yo en algún curso les comenté que cuando ponemos el hashtag lo que hacemos es comentar una línea bueno si la descomentamos queda activado bien queda activado y lo vamos a tener sin entrar contraseña es con número vamos a tener activado el pad numérico de nuestro teclado bien acá tenemos un montón de opciones queremos ocultar el cursor por ejemplo lo podemos hacer bueno varias cositas de acuerdo vamos a bajar vamos a bajar acá tenemos el mensaje que lo podemos cambiar porque está en inglés bienvenido a y sale el nombre de nuestro equipo el nombre de host es el nombre de nuestro equipo en el caso del tema que yo voy a usar no figura esa información así que ignora esta línea no pasa nada yo les recomiendo que las dejen así como están acá están los temas por ejemplo cuando lo si apagamos desde Slim o reiniciamos Slim no va a salir ese mensaje que lo podemos cambiar también lo ponemos en castellano no hay ningún problema acá viene algo importante default user esto para el caso de que supongamos que ustedes tienen un portátil y lo manejan solamente ustedes si ustedes ponen default user les va a salir escrito ya puesto el usuario no tienen que escribir el usuario cada vez que inicia si no lo dejan comentado y tienen que escribir el nombre de usuario cada vez que arranca yo lo voy a descomentar y acá le voy a poner el nombre de usuario que es LGR borro el resto y LGR me va a salir ya escrito entonces no tengo que estar escribiendo el nombre de usuario cada vez que quiero entrar acá si quiero que haga foco en el password es decir como yo ya puse que mi nombre va a estar escrito el cursor no va a estar en el nombre de usuario sino que automáticamente va a estar en password lo vamos a descomentar focus password y acá le pongo yes y listo bien acá podemos por ejemplo hacer que haya un autologin con lo cual la verdad que no serviría para lo que estamos viendo justamente queremos ver una pantalla de bienvenida y acá viene la parte fundamental current theme tema actual acá lo vamos a borrar a todo esto y hay que escribirlo tal cual como está el nombre de la carpeta en el caso del tema que nosotros recién copiamos dentro de user share name themes se llama bluer le ponemos bluer y listo si nosotros creamos un tema propio a la carpeta le ponemos tema de la garza bueno yo acá tengo que escribir el nombre de acuerdo como lo nombré yo al tema acá está el archivo de logs el archivo de log de digamos de bloqueo no se toca más nada no se toca más nada hacemos un control o para guardar y un control x para salir cuando salgamos vamos a tener nuestro tema tengo que reiniciar tengo que reiniciar vamos a probar saliendo no me acuerdo si saliendo ya está ahí está ahí tenemos nuestro tema slim modificado vieron tenemos el pingüinito el fondo que lo cambiamos completamente tenemos el usuario ya escrito y directamente tenemos el foco puesto en la contraseña que está en castellano como nosotros recién lo cambiamos de slim y entramos a nuestro sistema si bien amigos hemos configurado nuestro gestor de sesiones slim a nuestro gusto le pusimos no se el wallpaper que nos gustó le pusimos la imagen que nos gustó le cambiamos lo pusimos en castellano le cambiamos la palabra podríamos haber escrito lo que se nos dé la gana hay gente que pone un mensaje de bienvenida otro que pone algo no se alguna frase graciosa etcétera como verán no es es muy simple slim no es como el gestor de sesiones de KDE que tiene el relojito tiene el botón para cambiar de usuario si quieren pueden instalar ese es muy lindo es súper súper completo pero a mi me gusta la simplicidad de slim y la verdad la posibilidad de poner el fondo que se me recontra remil de la gana en los otros también se puede pero slim es como más simple ustedes vieron en 10 minutos me armé un tema de slim así que yo tengo un montón de configuraciones de slim ya hechas tan conviviamente algunos con mi cara yo las voy a subir al github que les voy a dejar también en el enlace se los voy a dejar acá abajo en el zócalo y lo voy a dejar también en la descripción del video les voy a dejar el enlace al github para que se descarguen los temas abran el github como se los mostré recién y ustedes lo modifiquen a gusto y a chere así que amigos esto fue todo por este video de hoy este episodio de hoy el primero del año el primer episodio de edición no sé muy bien si esto va a salir antes o después de LGR Radio así que no quiero ponerle títulos que después no coinciden con lo cual me voy despidiendo de todos ustedes que tengan un buen 2024 de nuevo les mando un gran abrazo de corazón nos estamos viendo en el próximo episodio de La Garza Resistente chau 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 Chau